Homenaje al 7 de agosto, pequeños poetas de grado primero. El policía, al 7 de agosto, equivocó, creyó percibir en su semblante un asomo de odio, pero no, ya lo dijo el poeta. Juan fue acaso a sombra de un ave, en silencioso frente, en dirección al sur, de fiesta. Padres, alumnos y maestros, en cada pecho una flor de cintas amarillas, azules y rojas del lado del corazón. Hoy la patria está celebrando sus puertas, la escuela abrió, para festejar entre todos a nuestra hermosa nación. Vengo con la poesía, en esta fecha tan especial, a Bolívar, allí luchó barrera en general, en Boyacá, versión. La bandera de Colombia es muy linda diseñada, porque tiene tres colores y por eso es tricolor. Amarillo como el oro, azul el ancho mar y el rojo nuestra sangre que nos dio la libertad. ¡Libertad!